¿Cómo viene el tema de los iglúes de reciclaje, teniendo en cuenta que el fin de semana hubo nuevamente, otra vez, hechos mandálicos contra estos elementos? Mirá, yo los tomo como puntos aislados. Estamos muy contentos porque los iglúes están teniendo una aceptación masiva, la gente se está volcando a ellos, se están llenando bastante seguido en estos, digamos, dos meses de colocación paulativa de iglúes. Hoy tenemos 92 ya colocados, faltan 8 que lo estamos pintando. Fue en aumento. Estos 5 contenedores que se quemaron, creo que son inadaptados, que pasan y no tienen otra cosa que hacer. Y justo lo comentaba con otros colegios de ustedes, ayer venimos caminando, viendo los iglúes que están al lado de las oficinas nuestras en Estados Unidos, y escuchamos gemidos. Cuando nos metimos adentro del iglú, sacamos una caja de cartón con 4 cachorros. O sea que no sabemos quién es más animal, pero seguimos trabajando, creo que esto es un éxito, los iglúes son un éxito. La gente se está dando cuenta que la separación en origen es viable. Ahora vamos a hacer, estuvimos charlando con la municipalidad, vamos a hacer una campaña muy fuerte, enero y febrero, gráfica y radial en cuestión de separación. Toda la forma de separación, cómo se separa, a dónde van los materiales, para que la gente ya vaya entrando en conciencia. Vamos a hacer algunas actividades de verano, también. Y bueno, después en marzo comenzamos en conjunto con el tema de las escuelas, con las uniones vecinales. O sea, va a ser un 2016 activo y para nosotros muy positivo. ¿Qué pasa con estos cinco iglúes? ¿Se van a reemplazar? ¿Se evalúa su relocalización? No, sí, 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 se van a reemplazar. Localizarse. Canadá y Francisco Ver es una zona que trabajaba muy bien, la gente estaba justo frente a la iglesia en estacionamiento, trabajaba muy bien, la gente paraba. La gente venía y por Facebook y por redes decían que estaban muy contentos, igual que en kilómetro 3, nos vamos a colocar en el mismo lugar. O sea, yo digo, no nos podemos asustar porque los quemaron ahí, quemaron uno en la vecinal de, creo que la Floresta o la Floresta, y también quemó la puerta. Bueno, Plaza de las Naciones se quemó y es un lugar también muy concurrido. Si nos asustáramos, no los colocaríamos. Y creo que no, que tenemos que seguir porque funcionan. ¿Qué pasa con estos residuos? ¿Van a la planta de tratamiento? ¿Qué sucede una vez que son recolectados? Sí, sí, van a la planta. Estamos viendo también qué estamos recolectando, porque también la gente tira residuos orgánicos, tira cartones que están impactados. Pero estamos viendo, haciendo la separación, ahora estamos en una separación bastante primaria, plástico, cartón, papel y cualquier film que no nos sirve. Estamos usando las prensas verticales para que funcione. Estamos viendo cuánto viene por el iglú, cuáles son las zonas que más trabajan. Bueno, estamos haciendo análisis y los fardos que estamos teniendo ahí los tenemos bajo guarda. Algunos ya hemos, por ejemplo, lo que es cartón, el garrajam lo acepte, ya lo mandamos. Tapitas tenemos casi un millón, que las tenemos ahí guardadas. En lo que hace a lo que recién anunció el viceintendente de poner en funcionamiento la planta, ¿el 100% de los residuos que se recolecten van a ir a parar a ese predio? Sí, sí, sí. Acá se cierra el basural, que es lo que venimos tantos años, en tantas reuniones y tantos encuentros, se cierra el basural 100%. Todo lo que es residuos va a la planta, va a haber grandes generadores, va a haber bateas privadas, que allá va a estar la escombrera, todo entra a la balanza, todo se pesa, todo se clasifica y todo se informa. Y ahí lo que es residuo va a la prensa y lo que es reciclable va a la venta.